Luis, tengo una pregunta. Wong preguntó hace rato para la psoriasis. Le dijimos que era muy mental, pero no le dimos ningún remedio. Bueno, sirve que haga la monodieta, o sea, todo el día comer nada más sandía. Dos días a la semana. También el té de sanguinaria junto con árnica. O sea, estos té se los va a tomar todos los días. Pero también toma en cuenta eso, Wong, que es muy mental. Entonces, yoga también te ayuda a estar bien mentalmente. Para todas las enfermedades puede servir yoga, la verdad. Sí, 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 para todas. Fíjate que he estudiado, he estado estudiando un poco más a Wim Hof, el holandés, creí que era alemán, pero no es holandés. Bueno, están vecinos, ¿no? Y él cura muchas cosas por medio de la respiración. El yoga es lo que hace, ¿no? Te enseña a respirar. Entonces, Wong, bueno, y todas las personas que nos están escuchando, si practican yoga para mejorar su respiración, les va a ayudar muchísimo para combatir todas las enfermedades y para prevenir muchas enfermedades. Sí. Luis, bueno, un paciente que es, bueno, una persona es Luis. Buenas tardes, mi papá está en tratamiento con ustedes por diabetes e insuficiencia renal del primero de abril a la fecha. Ahora se le están hinchando los pies y la cara. ¿Qué hay que hacer? Las envolturas son muy importantes, Luis. Las envolturas de agua fría. Agarrar una toalla, la sumerge en agua mucho, muy, muy fría, que tenga 20 hielos. Sí, que esté fría en serio. La exprimen y se envuelve desde las axilas hasta las nalgas. Todo se lo envuelve adelante y atrás. Encima se pone una toalla seca y una cobija. Así que se queda unos 10 minutos. Y que haga eso unas 5 veces al día de forma consecutiva y se deshincha rapidísimo, rapidísimo. Tere, hola, estimados doctores. ¿Cómo conseguir el colágeno vegano con ustedes? Soy de Ciudad de México. Por favor, entre a nuestro Facebook o al YouTube. Ahí viene el WhatsApp de la clínica donde contesta el asistente. Le llaman al WhatsApp al asistente, a la secretaria, y ella con mucho gusto les informa al respecto. Bien. ¿Tengo cuáles preguntas? Recuerda que estamos todos los viernes en vivo contestando preguntas de 4 a 4.30. Ya nos estamos pasando un poco. Pero también revisen nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Todos nuestros testimonios están en YouTube. Muchísimos testimonios. Tenemos como 500 testimonios, o bueno, más, más testimonios de diabetes, de insuficiencia renal. De esas dos enfermedades es de las que tenemos más. Y con muy buenos resultados. Entonces, ahí hay muchos remedios también. Métase, dele me gusta, comparta los videos con sus amigos, con sus familias. Entonces, comente en los comentarios, mándenos saludos o pregúntenos o algo para estar más en contacto con ustedes. Y bueno, nos daría mucho gusto que estuviéramos en contacto en todas las redes sociales. Aquí vamos a terminar la transmisión en vivo. Así que hasta el próximo viernes. Dios mediante. Y sean felices. ¡Tschúz!